Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Municipalidad de Maipú adquirió una máquina cordonera destinada a ejecutar tareas en calles de tierra de nuestro partido. La máquina construye perfiles continuos de hormigón con un mínimo plantel de personal a un ritmo entre 90 y 120 metros por hora y está equipada con motor a explosión de 13,5 HP. Buenos días a todos, acá estamos con Javier García, que es la persona que nos va a proveer la máquina que va a hacer los cordones cunetas para todo Maipú, bueno, para todo lo que falta, así que bueno, buenos días. Quería contarnos un poquito cuál es la función de esta máquina y bueno, qué es lo que esto va a agilizar toda la cuestión del hacer todos los cordones cunetas, ¿no? Bien, como vos decías, es una máquina de ejecutar cordón cuneta, continua. En este caso la máquina tiene un molde de 65 centímetros de ancho, contando con el cordón. Es una máquina que trabaja muy rápido, que estamos trabajando en unos 100 metros hora. Esto siempre es que tenga hormigón continuo, o sea, que no esté sirviendo de hormigón, digamos, durante esa hora. Es una máquina muy noble, muy sencilla de trabajar, muy robusta, o sea, que no se tiene que romper. Y creo que es un gran avance para Maipú y para hacer todo lo que tienen de cordón cuneta, que por lo que yo he logrado ver, falta mucho. Sí, la verdad que cuando empezamos a ver la eficiencia de esta máquina, realmente nos pareció muy interesante para traerla para acá, por la gran cantidad de todo lo que tenemos para hacer en hábitos. Bueno, obviamente tenemos varias calles también en todo lo que es la parte de obra, así que, bueno, agradecerle por traer la máquina. Bueno, venimos a contar un poquito cómo se maneja y cómo se lleva a cabo. No, desde ya, primero, muchísimas gracias a la municipalidad por confiar en Inpex Argentina, ¿no es cierto?, que es la proveedora de la máquina y fabricante de la máquina. No somos revendedores ni nada por el estilo. Fabricamos, estamos acá y, bueno, para enseñarles cómo funciona y para que tengan el mejor rinde sobre la máquina. Bueno, desde ya, muchas gracias. Y, bueno, seguramente seguiremos viendo otras maquinarias para ir, bueno, poniendo, agotallando hacia el municipio para hacer el trabajo más eficiente, ¿no? Sí, eso debería ser. Gracias, ¿eh? Gracias a usted. Gracias. 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 Limpieza Vía Pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Compartimos imágenes del acto del lanzamiento de la 26ª fiesta nacional del Carnaval de la Amistad. Vamos a dar comienzo protocolar a esta noche y bueno, vamos a recibir por supuesto a las autoridades. Muy bien, bueno, en primer lugar vamos a saludar a las autoridades presentes, al Intendente Municipal Matías Rapalini, al Secretario de Gobierno la señora Lorena Otermin, en la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo la señora Marina Golé, el Director de Actividades Culturales el señor Ángel Farías y bueno, vamos a invitar que suba la Comisión y también las autoridades municipales entonces para dar oficialmente apertura a esta hermosa Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad. Lo recibimos con este aplauso, por favor, al escenario. Señor Rapalini, por favor. Buenas noches a todos los maipuenses y a los que no son de Maipú, que nos están visitando esta noche. Primero quiero agradecer a toda la Comisión que venimos trabajando para que esta fiesta se llevará a cabo en el día de hoy. Hay que agradecer el tiempo. Ya he visto algunas cargadas que me han hecho por Fais. Les agradezco porque también me divierto con ustedes. Esto es lo bueno de este carnaval, esta fiesta, que nos permite abrir las distintas cuestiones de que cada uno puede crear, ¿no? Y esto es lo más importante, que la creatividad nos supera sobre todas las cosas. Agradecer a toda la Comisión, a su presidente, al señor Machado, con todos los integrantes. Agradecer a la Secretaría de Cultura, que viene trabajando desde el primer día que se terminó el año pasado la fiesta para poder conseguir lo que es el escenario, lo que son artistas. La verdad que felicitar a Marina, a Ángel Farías, que realmente viene llevando un trabajo con la Secretaría de Turismo y Cultura de Provincia y Nación. Y bueno, hemos podido conseguir muchísimas cosas. No quiero dejar de remarcar y agradecer a todos los empleados municipales que realmente han puesto todo el empeño para poner, como ustedes ven, en condiciones, el predio. Desde lo que es la parte luminaria, lo que son, todo lo que es la cuestión del cerco que ustedes ven, y realmente estar trabajando todo el tiempo y, como ustedes saben, preparando este predio que hemos tenido algunos inconvenientes y agradecer realmente a todos los empleados municipales y al gabinete. Decirles que, bueno, vamos a tener una fiesta que la tenemos que disfrutar porque es la fiesta de todos los maipuenses. Entonces, seguramente van a haber, como decían recién, muchas cuestiones. Pero lo importante de todo esto es que lo que tenemos que tener en claro y disfrutar que es la fiesta nuestra, que es la fiesta del carnaval de Maipú, que este año está cumpliendo 26 años. Y tenemos que disfrutar de estos 26 años, por 26 años más y mucho más, de muchas personas que van a venir y van a seguir llevando esta alegría que tenemos esta gran cuestión que son nuestras comparsas. Estas dos comparsas y las murgas que tenemos que nos llevan a toda la provincia felicitar a todas esas madres, esas mujeres que tejen y cosen todo el año y preparan todos esos trajes. Realmente, esto es una gran cultura que Maipú se sigue trabajando. La fiesta tiene 26 años, tenemos una comparsa de 36 años. Y hay que darle un fuerte aplauso para todas esas personas que todo el año están trabajando, primero desarmando todos los trajes y después armándolos. Realmente a todas esas personas que realmente hacen y engrandecen nuestra fiesta. Solamente decirles que estoy muy feliz de estar acá y feliz de poder estar con todas estas personas acá arriba. Y bueno, desearles a las reinas que están por postularse, bueno, a las que están postuladas y las que se van, agradecerles a todo lo que han representado este año a Maipú, en toda la provincia. Y las que vienen, sabemos que son muchas, porque realmente este año hay más de 20 postulantes. Y bueno, desearles todo lo mejor y que la que salga nos siga representando como lo vienen haciendo las otras. Desearles felicidades para todos. A disfrutar nuestra fiesta, Maipú. Reina Melisa Torrada Gómez. Primera princesa, Valentina Barberia. Segunda princesa, Luzina Torres. Y Miss Simpatía, Alexia Cristín Fuerte. ¡Aplausa! Buenas noches, gente de Maipú y gente visitante. No sé si me voy a poder expresar mucho, porque hay algo que tengo acá adentro y seguramente en este momento me está jugando una mala pasada. Pero quiero antes que nada agradecer a... por estos cuatro años que me ha tocado estar, o la cuarta fiesta que me toca estar acá arriba. Un lugar que nunca soñé que iba a estar, pero que les juro por mis hijos, que es lo que más quiero, que les puse todo. Todo. Y nos hemos equivocado en muchísimas cosas, y seguro, pero les puedo asegurar que en lo que hemos trabajado con la comisión, lo hemos hecho con esto, con el corazón. Agradezco profundamente a toda la comisión que me ayudaron, me apuntalaron, que hemos tomado decisiones, que hay gente que no les ha gustado, les amo al Estado, pero nosotros creíamos que eran las adecuadas para que esta fiesta empiece a crecer también, como cambiar este lugar, tener este lugar que creemos que el día de mañana va a ser el lugar de la fiesta de Maipú, que creo que ya es, pero seguramente va a seguir siendo y va a seguir mejorándose y vamos a tener un lugar hermosísimo para festejar esta fiesta. Así que gracias, muchísimas gracias comisión por ayudarme. Muchísimas gracias señor Intendente Matías Rapalín por su ayuda también, Secretaria de Cultura Marina Golé, Ángel Farías, gracias, gracias. Nos hemos sentido muy acompañados, nos han dado una mano tremendamente grande para poder realizar esta fiesta. Ustedes saben que el año pasado realmente nos tocó vivir un momento muy feo y bueno, hoy estamos disfrutando de esto y esperemos que ustedes también lo disfruten. Y hay muchísima gente más que también quiero agradecer, todas las partes de empleados municipales que han estado todos estos años trabajando a la par nuestra y todos los días. Así que muchísimas gracias a todos. les pido humildemente, les pedimos perdón si por ahí no hemos cumplido con las expectativas y seguramente no las hemos cumplido. Pero bueno, me siento orgulloso de haber podido estar en este lugar en el cual no es muy fácil, pero con la ayuda de toda la gente que hoy nombré y me estoy olvidando de alguno más y les pido perdón porque bueno, sinceramente estar acá arriba no es fácil, es más fácil andar en bicicleta que estar acá arriba. Así que, de eso sí, estoy seguro. Pero bueno, lo único que les pido, lo único que les pido a todos ustedes es que esta fiesta es de todos ustedes. Que la defiendan, pero que la defiendan en serio, que la disfruten. Es una lástima muchas veces uno que tenga que sufrir los agravios que han venido con tanta mala intención que creo que no la merecemos. Creo que no la merecemos. Así que, espero que esa gente que agravió a través de las redes sociales, el día que haya una asamblea presente en una comisión y tengan el coraje de venir acá arriba a hablarles a todos ustedes y realizar la fiesta para todos ustedes. Nosotros lo intentamos, nosotros lo intentamos y me voy satisfecho de haberlo intentado con la ayuda de todos ellos. Muchísimas gracias. Defiendan la fiesta, quíranla, disfrútenla, vívanla. Gracias, Maipú. Me voy muy, pero muy feliz. Gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Maipú Informa TV Gracias.